Las guardias civiles de esta mañana están realizando una operación contra el narcotráfico en la que participan 250 guardias civiles de las comandantes de Ceuta, de Algeciras, Joconsud, Graen y Gar. Los registros se están efectuando, 5 aquí en Ceuta, 5 en Algeciras y 1 en los barrios. Es contra una organización que introducía hachís en las costas de Málaga y también en el campo de Gilgaltar. Bueno, pues hasta el momento son más de 20 los detenidos que hay. También se han cogido varias toneladas de hachís. También se han incautado embarcaciones, 4 embarcaciones, 3 motos de agua, vehículos, así como otras sustancias tipo de pacientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!